Ya estamos a pocos meses de que arranque oficialmente la concentración de la edición número 73 del Miss Universo, que se llevará a cabo este próximo mes de noviembre desde la Ciudad de México. Las redes sociales comenzaron a realizar diferentes campañas para apoyar a cada una de las candidatas y una de ellas fue publicitar a las chicas con más seguidores en la plataforma de Instagram hasta los momentos. Así es, como en este recuento te dejaremos saber cuáles son las 20 chicas con más seguidores en la red social de la camarita, pero hasta los momentos siguen sumando más seguidores rumbo al concurso universal y a medida que pasen los días en el concurso universal seguirán ganando aún más. El grupo de las más seguidas en esta plataforma lo conforman las representantes de los siguientes países que nombraremos en orden. Comenzamos con el puesto número 20, el cual lo ocupa Miss Kosovo, Edona Barrami. Es una de las europeas de este tab y hasta los momentos se queda con el puesto número 20 por sus 33.3 mil seguidores, teniendo su cuenta verificada. En el puesto número 19 tenemos a Miss Zimbabue, Shaquille Duve. La única africana del tab logra entrar tras sumar unos 34.1 mil seguidores y siendo la única de este tab teniendo su cuenta por verificar. En el puesto número 18 tenemos a Miss Argentina, Magali Beneham. La argentina no se queda atrás y se mete con sorpresa en esta etapa con 38.3 mil seguidores y su cuenta ya verificada. En el puesto número 17 tenemos a Miss Myanmar, Tessam Andersen. Ella es una de las mejores asiáticas del momento y hasta este momento lleva 45.1 mil seguidores con su cuenta ya verificada. En el puesto número 16 tenemos a Miss Puerto Rico, Jennifer Colón. Una de las madres de la edición no podía quedarse por fuera y es que esta caribeña de lujo es de las más queridas por el público y se queda con este puesto gracias a sus 46.5 mil seguidores y su cuenta ya verificada. En el puesto número 15 tenemos a Miss Alemania, Pia Teysen. La rubia europea no se podía quedar atrás con sus 48.8 mil seguidores y su cuenta ya verificada. Un mujerón que sigue creciendo. En el puesto número 14 tenemos a Miss Ucrania, Alina Ponomarenkov. Europa viene al top con este mujerón que cuenta con la sumatoria de 70.4 mil seguidores. Su perfil todavía no está verificado. En el puesto número 3 tenemos a Miss Guatemala, Andrea Radford. Es la centroamericana con más de seguidores hasta ahora rumbo a Miss Universo, pues Andrea, teniendo tanta trayectoria en concursos de belleza, ya tiene verificaciones y cuenta con 82.9 mil seguidores. En el puesto número 12 tenemos a Miss Colombia, Daniela Tolosa. Sudamérica sigue fuerte en el top con esta mujer que cuenta hasta ahora con 87.7 mil seguidores. Su cuenta todavía no se encuentra verificada. En el puesto número 11 tenemos a Miss República Dominicana, Celine Santos. La caribeña del momento se mete con fuerza a este top ya que puede hacer alarde de sus 136 mil seguidores y su cuenta verificada. En el puesto número 10 tenemos a Miss Persia, Faij Asghari. Es la única chica de un país debutante en este conteo y hasta los momentos se queda con el puesto número 10 por sus 141 mil seguidores, teniendo su cuenta verificada. En el puesto número 9 tenemos a Miss Ecuador, Maratopic. La ecuatoriana llega a Sudamérica en este conteo con la suma de 171 mil seguidores y siendo también de las que tiene su cuenta verificada. En el puesto número 8 tenemos a Miss Venezuela, Ileana Márquez Pedrosa. La venezolana no se queda atrás, abre el campo para Latinoamérica y viniendo de un país que es amante a los concursos de belleza, se mete con fuerza en esta etapa con 210 mil seguidores y su cuenta ya verificada. En el puesto número 7 tenemos a Miss Filipinas, Chelsea Manalo. Sin duda es de las asiáticas más queridas y sonadas de la edición y hasta los momentos lleva 271 mil seguidores con su cuenta verificada. En el puesto número 6 tenemos a Miss Perú, Tatiana Calmel. Uno de los mejores rostros de la edición no podía quedarse por fuera y es que esta sudamericana de lujo es de las más queridas por el público y se queda con este puesto gracias a sus 272 mil seguidores y su cuenta verificada. En el puesto número 5 tenemos a Miss Chile, Emilia Dides. La chilena no se podía quedar atrás con sus 295 mil seguidores y su cuenta ya verificada, una cantante y modelo muy conocida en su tierra. En el puesto número 4 tenemos a Miss Francia, Indira Ampiot. Europa sigue fuerte en este top con esta reina francesa espectacular que gracias a ser una destacada modelo profesional cuenta con la sumatoria de 406 mil seguidores y claramente su perfil ya está verificado. En el puesto número 3 tenemos a Miss Albania, Francesca Rustem. Es la europea con más seguidores hasta ahora rumbo a Miss Universo 2024, pues la mujer, una de las más icónicas de esta edición, ya tiene verificación y por supuesto cuenta con 510 mil seguidores. En el puesto número 2 tenemos a Miss Nueva Zelanda, Frankie Russell. Oceanía se hace presente en este top con esta chica que tiene experiencia en el mundo del modelaje y cuenta hasta ahora con 516 mil seguidores. Por supuesto, su cuenta también se encuentra verificada. En el puesto número 1 tenemos a Miss Tailandia, Suchata Schwanzgree. La máxima de máximas de Asia se queda con el primer lugar ya que puede hacer alarde de sus 518 mil seguidores y siendo ya una chica conocida en el mundo de los concursos de belleza todavía no tiene su cuenta verificada.